Tucheros, pues seguimos en temporada baja, una temporada que por cierto es muy, muy, muy baja, pero aún así las noticias deben de seguir saliendo y especulaciones. Todo el camino va hacia la nueva temporada que es la 2020 y esperemos que de todo lo que ha ocurrido en este año sea bastante rescatable. Hay muchas preguntas sobre cómo va a ser y cómo se va a desarrollar esta parte, pero por lo mientras vamos a ir viendo a los 5 corebacks que uno debe de prestarles mucha atención porque la pueden romper en esta nueva temporada y en este nuevo año. Así que Tucheros, vamos a comenzar con Daniel Jones. Él fue un coreback que fue bastante criticado por los fans de los gigantes cuando los seleccionaron. Él fue una sexta selección global del draft del 2019. Esta decisión fue muy criticada por todos los aficionados de los gigantes y de hecho varios analistas también lo ponían en tela de juicio. Iba a entrar, se suponía como backup del señor Eli Manning para que la siguiente temporada comenzara, pero a partir del juego 3, Daniel Jones tomó las riendas y oh por Dios sorprendió a todos y cerró muchas bocas. Él logró acumular 24 touchdowns en todo su año y más de 3,000 yardas. Tuvo diferentes posiciones bastante interesantes y sus lanzamientos fueron bastante precisos. Tiene muchos problemas o tuvo muchos problemas en ese momento con la seguridad en el balón. Fumbles e intercepciones fueron uno de sus números bastante complicados, pero un problema que tenía era la línea ofensiva. Ahora, los gigantes de Nueva York enfocaron el draft a esta posición que es bastante importante, que es la línea ofensiva y luce totalmente diferente. No solo eso, el joven quarterback va a tener de soporte a Dion Lewis y al superestrella Silicon Barclay. Tiene los mismos receptores, no hubo muchos cambios y se espera que este jugador con una línea ofensiva renovada y con el señor Jason Garrett como coordinador ofensivo pueda reventar. Pueda tener un año super explosivo. Un joven quarterback que tiene mucho talento, tiene mucho temple y si hacen bien las cosas puede dar un salto super diferencial en este segundo año. En el número 4 tenemos un quarterback que puede tener o un año de locura o puede irse hasta abajo y es Doug Prescott. Le trajeron a C.D. Lamb. Doug Prescott no puede quejarse de ninguna de las armas que tiene. Tiene así que Elliot como backup tiene una gran línea ofensiva y con Mike McCarthy al mando de este equipo puede hacer bastantes cosas. Doug Prescott se encuentra en una situación super controversial por la cuestión de los pagos. Pero si Doug Prescott con todas las armas que tiene, un cambio de dirección puede tener un año para romperla. Si es por el contrario va a ser bastante criticado y no se le va a pagar lo que él busca. Un año decisivo para el quarterback y esto creo que puede ser un impulso para poder saltar y salir adelante. Vamos a ver cómo se desenvuelve la temporada para el quarterback del conjunto de la estrella solitaria. En el número 3 tenemos a Kyler Murray, un joven quarterback que mostró mucho talento desde el principio con los cardenales. Los cardenales no solo adquirieron una de las mejores armas al ataque que hay en la NFL como lo es el veterano de Andre Hawkins. También hicieron cambios significativos en la línea ofensiva. La defensiva por su parte está muy bien cubierta y los cardenales esperan que sea un equipo que compita. La temporada pasada este joven tuvo más de 3.700 yardas y 20 touchdowns. Creo que Kyler Murray con todo lo que ha hecho el equipo puede dar un salto bastante interesante para su segundo año. Vamos a ver cómo se da esta lucha entre los tres corebacks que fueron escogidos en el mismo draft. Que estamos hablando de Daniel Jones, Dwayne Haskins y Kyler Murray. Va a ser muy interesante ver todo esto y su desarrollo. En el número 2 tenemos a Tom Brady, un súper veterano coreback que el equipo que armó Tampa Bay luce mucho mejor que la ofensiva que tenía Patriotas en ese entonces. Al menos sí en armas, en ataque aéreo. Mike Evans definitivamente es una mucho mejor opción de la que tenía Patriotas la temporada pasada que no fue fuerte realmente los receptores. Pero este ataque aéreo y esta línea ofensiva que le armaron a Tom Brady puede ser que le den un impulso extra para poder terminar su carrera de la mejor manera. Si es por el contrario, va a ser totalmente un fracaso. Así que vamos a esperar. Al menos ha vendido muchas camisetas el señor Tom Brady y vamos a ver si esas ventas se traducen en éxitos. En el número 1 voy a meter a dos corebacks. Y esto más que porque la puedan romper es por las expectativas y el hype que han generado. Y es Joe Borrow y Toaita Govailoa. Dos corebacks que vienen con un gran nivel, dos corebacks que tienen un techo bastante alto y que se espera mucho de ellos. Pero si no logran traducir en éxito sus acciones, van a ser totalmente criticados. Principalmente por varios problemas que hubo en la cuestión del draft y la transmisión que mostraron otra cosa. Al final son solo especulaciones. No podemos decir nada más o nada menos de lo que pasó. Pero al menos todo lo que mostraron en su carrera a nivel colegial da mucho que desear para verlos en esta temporada que viene. Dos corebacks que se espera muchísimo de ellos y ojalá puedan cumplir y superar las expectativas. Vienen con dos equipos que lo hicieron en el draft. Así que vamos a esperar cómo será esta temporada para estos jóvenes corebacks. Pero esto solo es mi opinión. Ustedes compártanme qué opinan. ¿Quién va a romperla? Pondría Patrick Mahomes. Pero ya lleva dos años haciéndolo un nivel super arriba. Le trajeron un corredor. Tiene una mucho mejor ofensiva. Creo que la va a romper. Y no era necesario mencionarlo. Drew Brees es otro coreback que año con año logra tener números super constantes. Al igual que Aaron Rodgers o Russell Wilson. Pero quería ver a cinco corebacks que se encuentran en situaciones poco diferentes. Que van a nuevos equipos. Que son nuevos. O que tuvieron un gran año de novato. Y ahorita pueden dar un bombo. Y también los equipos se han preocupado por darles mejores armas. Así que este es el top 5. Ustedes compártanme qué opinan. Pero vamos a seguir con este tipo de temáticas. Porque faltan otras posiciones que abarcan. Por mi parte sea todo. Techeros. Espero que estén pasándola lo más leve posible. Y les mando un saludo. Nos vemos en el siguiente video.